Lástima, abandoneo Mi corazón Tu ronca, maldición, malena Tu lágrima de ronca, me lleva Hacia el hondo bajo fondo Donde el barro se subleva Ya sé, no me digas, tenés razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo, tanto daño Que es una curva nada más Mi confesión Contame tu condena Decida que en fracaso No ves la pena que miento O hablame simplemente De aquel amor ausente Tras un reto de lo que no lo has Yo sé, mi amor Yo sé, mi amor Llorando y se mojo ni noto Pero se dijo, amor Que tiembra cuando mi un uva En un licor que me aturra La curva que al final Termina la función Termina la función Corriendo el telón Mi corazón Un poco de recuerdos Un poco de recuerdos Y sin sabor Botea tu resumo lento Marea que licor Y arrea la tropilla de la surda Árbol, cacao y macuda Cerra del entanal Y arrastra el sol Su lento caracol de sueños No ves que vengo de un país Que está de olvido Y siempre eres Tras un alcohol Contame tu condena Destina tu fracaso No ves la pena que me ha hecho Y háblame simplemente De aquel amor ausente Tras un repaso Que no olvido Yo sé que te arraño Yo sé que te lastimo Llorando a mi sermón de miro Pero es el viejo amor Que tiembra cuando mi un uva En un licor que aturra La curva que al final Termina la ilusión Podría estar entre los A mi corazón